La honestidad debe ser nuestro proyecto colectivo, nuestra ruta compartida, un camino que decidimos emprender un conjunto de ciudadanos y ciudadanas del sector público, del sector privado, de las organizaciones sociales, de la academia, de los gremios y de los medios de comunicación para hacer de Bogotá una ciudad más transparente e íntegra y rechazar abiertamente la corrupción que es el principal obstáculo para construir el modelo de sociedad que adoptamos en nuestra constitución. Porque cuando alguien abusa de su poder político, económico o social para desviar las decisiones públicas o los recursos en beneficio propio y en contra del interés colectivo o cuando alguien rompe los acuerdos o destruye el patrimonio de todos, eso significa menos niños con acceso a la educación y menos posibilidades de alcanzar una sociedad incluyente, menos posibilidades de acceso a un sistema de salud que nos permita una vida sana y productiva a todos, menos horas para la generación de riqueza, para el esparcimiento y para la vida en familia porque debemos dedicar más tiempo a los desplazamientos, más personas sin la posibilidad de vivir en un hábitat que dignifique sus vidas, con menos espacios públicos, con menos parques e infraestructuras culturales, menos confianza entre las personas y en consecuencia menos solidaridad y disposición a cooperar, condiciones de las cuales dependemos todos, menos posibilidades de construir esa ciudad en la que todos queremos vivir y de la que todos queremos sentirnos orgullosos. En síntesis, menos desarrollo es igual a más pobreza y más inequidad. La corrupción, más que un problema en sí misma, es la expresión de un problema más profundo y arraigado en nuestra sociedad. Hacemos parte de una cultura que no ha apropiado el Estado Social de Derecho, de una sociedad que no valora lo colectivo, que no está dispuesta a defender lo público y que no lo siente como su responsabilidad. Toleramos la impunidad legal, moral y cultural frente a la corrupción, más de lo debido y más de lo necesario. En la ciudad prevalece un sistema de creencias que aprueba al vivo el abuso del poder, la captura del Estado, los atajos para lograr los objetivos, el todo vale y las justificaciones para incumplir la ley, y unas maneras de decidir y gestionar lo público que generan oportunidades de corrupción. La ciudadanía debería cuidar, valorar y defender lo público como lo hace con otros ámbitos, como por ejemplo la familia. Debería sentir su ciudad como proyecto colectivo de vida. Entonces la corrupción es, el abuso del poder para sacar adelante los intereses individuales en contra de los colectivos. Un negocio, cuando ser legal resulta más costoso que no serlo. La captura del Estado, cuando las leyes y las decisiones públicas benefician a unos pocos. Y una forma de validación social, cuando son valorados los comportamientos contrarios al interés público. La corrupción es el principal obstáculo para la realización del Estado Social de Derecho. Tras un proceso en el que participaron más de 700 personas, la ciudad hoy cuenta con una política de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción, que tiene un enfoque preventivo, de cambio cultural y de corresponsabilidad que debemos implementar y sacar adelante entre todos, por el bien de la ciudad. En la política nos hemos propuesto como horizonte de trabajo generar cambios culturales sostenibles en el tiempo, orientados a promover comportamientos que tiendan al cuidado de lo público y a la gestión íntegra para prevenir y sancionar la corrupción. Para ello nos hemos planteado lograr más ciudadanía, que no es otra cosa que más ciudadanos y ciudadanas participando de la gestión de lo público en la ciudad y logrando que dicha participación sea incidente. Mejores decisiones, que son aquellas que se toman con fundamentos en argumentos técnicos y en procesos transparentes para todos. Y mejor gestión, que es aquella que transforma los comportamientos respecto de lo público, haciéndolos más eficientes y por esa vía cerrando ventanas de oportunidad a la corrupción. Esto lo vamos a lograr por los caminos de la transparencia, la integridad y la no tolerancia con la corrupción. La transparencia se refiere al acceso y la calidad de la información pública y al alcance, la precisión y la puntualidad de dicha información. La integridad a nivel individual es una actitud correcta y coherente que lleva a las personas a actuar en defensa de lo público. Desde la actuación pública es el conjunto de acciones que hacen posible cumplir con lo prometido a los ciudadanos. La no tolerancia con la corrupción se refiere a prevenir, a fortalecer la sanción legal y cultural frente a la corrupción. La ciudad habrá alcanzado los propósitos de la política si construye un sistema permanente de petición y rendición de cuentas, un sistema de formación formal y no formal en cultura ciudadana, un sistema de alertas tempranas, un sistema de controles y sanciones, un sistema de monitoreo y evaluación y la implementación de la ley de transparencia y acceso a la información pública. Esta es la política de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción en Bogotá. Es la que nos va a permitir hacer de la honestidad un proyecto colectivo. La Constitución es nuestro libreto. Protejamos lo público. Cortemos con la corrupción. Honestidad. Proyecto colectivo. Peduría distrital.